y bueno se recuerda que nosotros trabajamos un folder de mapas este folder ya tiene que estar terminadito verdad porque ya lo terminamos tiene que estar sus mapas todo bien ordenado limpio tiene que estar completo durante esta semana y la siguiente si yo quiero notar como tarea verdad pero en sí tarea no es tenemos que ir a entregar el fondo y durante esta semana y la siguiente deben de traer al colegio el folder el folder que trabajamos en clase de los mapas de centroamérica vea vea porque lo estoy pidiendo ya ahorita durante esta semana y la siguiente deben de traer al colegio el folder que trabajamos en clase de los mapas de centroamérica para ser calificado se recuerda que les dije que vamos a trabajar la ríos lagos volcanes si lo vamos a trabajar pero este va a ser una etapa si ya después de que yo les devuelva el folder una vez más van a terminar de completar pero necesito calificar primero esta primera etapa de lo que trabajamos miren ustedes de una vez les indico si el folder viene todo desordenado si el folder viene como que se hubieran dormido encima de él si el folder viene con los temas incompletos mejor no me lo traiga sí porque yo le voy a colocar cero mejor complételo y cuando lo complete me lo trae les estoy dando dos semanas para que me lo traigan ustedes dos semanas para que me lo traiga después no me digan excusas de que no pudieron yo sé que hay algunos papitas que se van a trabajar temprano pueden meter el folder en una bolsa y dejar el folder abajo del portón si ahí cabe porque no es un folder de este grueso verdad entonces cabe abajo del portón si el folder que queda delgado entonces esto lo pueden meter en una bolsa no lo vayan a meter solo así porque si está mojado se les va a mojar entonces si se va muy temprano métan en una bolsa y lo meten debajo del portón ya cuando vengamos quien entre primero pues lo recoge y después se lo entrega al maestro verdad esto sí lo identifica verdad porque si me trae un folder sin nombre primero de que mismo hacer saber segundo de que alumno es el sin nombre y no tenemos alumnos que el sin nombre sí entonces por favor tienen dos semanas para poder traerlo completo y ordenado si alguna duda de esto no yo mañana se lo traigo más o menos entonces hay que completarlo porque si no no tienen los puntos completos pero si recuérdense que trabajamos el mapa mundial el mapa de centroamérica y de ahí todos los mapas de todos los países de centroamérica vamos a hacer un conteo después bueno a ver lo anotaron excelente les ángel te escucho muy bien mis chicos después de este pequeño corte comercial vamos a empezar la clase como un nuevo título en su cuadernito me van a escribir organismos del estado de guatemala organismos del estado de guatemala y anotan la fecha del día de hoy hoy es veinticinco del cuatro del dos mil veintidós organismos de estos organismos de estos organismos no 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 recibe el nombre de estados de guatemala recibe el nombre de organismos recibe el nombre de poderes si en sí lo podemos conocer conocer de diferentes maneras verdad ahorita les voy a hablar de eso la verdad que está interesante si usted pone atención organismos del estado de guatemala por si quieren ver en su libro dónde está el tema está en la página cincuenta y ocho por si lo quieren ver en un ojo después lo pegas les cuento ya lo encontré ya bueno resulta que aquí en guatemala como sabemos existen leyes que tenemos que respetar verdad también existen normas que tenemos que respetar todo esto nos permite tanto las leyes como las normas nos permiten poder convivir con otras personas en armonía en armonía verdad resulta que tanto estas leyes como estas normas no se crean por arte de magia sí sí por ejemplo vamos a ver aquí alguna ley bueno supongamos o pueden ser normas verdad será que ustedes creen que eso de el voto para presidente y todo eso se inventó solo o tuvieron que crear exacto se tuvo que crear no es que hayan dicho por arte de magia apareció no resulta que para esto se necesita de la ayuda de algunos organismos los cuales ahorita vamos a hablar verdad como sabemos todos todos nosotros como guatemaltecos y guatemaltecas tenemos derechos y tenemos deberes que cumplir verdad obligaciones todo va a depender de la ley suprema del país cuál es la ley suprema del país existe un libro no sé si ustedes lo conocen pero no se llama libro de normas por si lo conocen no lo conocen es este vean es este libro exacto este lo pueden encontrar va a cambiar su presentación pero este libro se llama constitución constitución política de la república de guatemala que encontramos nosotros en este libro resulta que en este libro están todas las leyes y todas las normas que debemos de seguir ustedes conocen al presidente de guatemala o sea no en persona verdad pero saben quién es sí sí saben cómo se llama el presidente guatemala muy bien excelente vea resulta ustedes piensan que el presidente toma las decisiones solito No, la tiene que recibir de alguien más, porque él solo no puede. Una, él solo no puede. Pero ¿ustedes creen que como él es el presidente, él puede decir qué hacemos y qué no hacemos? No. ¿Uno dicen sí, otros dicen no? No, no creo ni lo que yo. Yo sí. Bueno, pues veamos. Les cuento, excelente. ¿Por qué les dije yo que la Constitución Política de la República de Guatemala es la ley suprema? Porque hasta el mismísimo presidente tiene que guiarse y tiene que basarse de la Constitución, de este librito que está aquí. ¿Por qué? Porque si no, él estaría violando los derechos de las personas o de nosotros como población. Aún así, él sea el presidente de Guatemala, tiene que guiarse de la Constitución. La Constitución está por arriba del presidente. Es como que fuera un libro, por ejemplo, a nosotros, ¿verdad? Tenemos aquí nuestro libro de sociales y nos dice qué páginas trabajar, nos dice qué temas ver, nos dice qué hacer. Es lo mismo en la Constitución política, ¿sí? La diferencia es que en la Constitución no vamos a encontrar dibujitos, trabaje tal página. No, en la Constitución nos vienen todas las leyes, ¿sí? Todo lo que podemos cumplir. El día de mañana les voy a traer yo una Constitución para que la puedan observar cómo es, ¿sí? Pero entonces, vean, recuérdense que la Constitución política es la ley, ¿qué dijimos del país? La ley suprema. La ley suprema de Guatemala. La ley suprema, esta ley está hasta por encima del presidente, ¿verdad? De ahí nos tenemos que guiar todos, ¿sí? Si el presidente quiere poner una ley, pero no está aquí en la Constitución, o no hay algunos decretos que estén aquí en la Constitución, él no la puede hacer. Tiene que guiarse en lo que dice ahí para poder crear leyes, ¿sí? Bueno, vean aquí, pues, en su cuadernito, ahorita te escuchó José Marco, me van a anotar, ya me anotaron el título Organismos del Estado de Guatemala, como subtítulo me van a escribir Constitución Política de Guatemala. Constitución lleva tilde en la O, política lleva tilde en la primer I, sí, como subtítulo. Lo voy a leer yo. Los de Zoom, por favor, me van a copiar lo que está en pantalla y los de aquí ahorita les voy a dictar. Bueno, vean pues, aquí, vamos a ver aquí, resulta que todo esto se va a basar y todo esto va a depender del Estado. El Estado, ¿qué va a ser el Estado? El Estado va a ser esa sociedad organizada que se va a componer de lo que es población, de lo que es territorio, de lo que es gobierno y leyes. Estos cuatro elementos vienen y conforman lo que es el Estado. Bueno, sean curiosos y en la página 58 se dan cuenta que tenemos una imagen donde hay varias personas, ¿ya lo vieron? Y a la par tenemos un cuadrito que tenemos que completar, ¿ya lo vieron? Sí, mis. Sí, mis. En este cuadrito vamos a encontrar los cuatro elementos que van a formar parte de un Estado, ¿sí? ¿Cuáles son esos cuatro elementos? Es población, es territorio, es gobierno y es legislación. Estos cuatro elementos dijimos que forman parte de lo que es el Estado. Bueno, ¿qué es la población ustedes? Esto lo vimos hasta en ciencias naturales. La población va a ser ese conjunto de personas, o pues en ciencias naturales, el conjunto de animales, ¿verdad? De la misma especie que se van a encontrar en un momento o en un lugar determinado. Esa es la población. Ponga atención que después me va a estar preguntando, ¿qué hace? ¿Qué escribe? Si les voy explicando de una vez, pues ponga atención. Vean aquí, territorio. ¿Cuál es el segundo elemento del Estado? Es el territorio. ¿Qué es el territorio? El territorio va a ser esta porción de superficie. ¿Qué quiere decir eso? Esa extensión de tierra, ese pedacito de tierra, ¿verdad? Eso que va a pertenecer ya sea a un país, ya sea a una región, ya sea a una provincia. Eso es territorio. Es el pedacito de tierra o la extensión de tierra que va a pertenecer al país, la región o provincia. ¿Quedó claro los primeros dos elementos del Estado, población y territorio? Sí, bueno, vamos aquí con el tercer elemento del Estado. Ponga atención que después me preguntan qué hay que hacer. ¿Qué es el gobierno? Bueno, sabemos que el gobierno es el primerito, el primerito o es el principal pilar del Estado. ¿Por qué? Porque del gobierno viene y es el que dirige, controla y va a administrar las instituciones. ¿Sí? ¿Quién forma parte del gobierno? El presidente, el vicepresidente, ¿verdad? Ya sabemos. El gobierno, dijimos entonces, que es el principal pilar del Estado. El gobierno va a venir y dirigir, controlar y administrar las instituciones, ¿verdad? Ahora, ¿qué es la legislación? Vean aquí, sean curiosos, porque legislación forma parte de uno de los organismos que vamos a ver. La legislación va a ser el conjunto de trámites necesarios para poder aprobar una ley. Como les comentaba, las leyes no aparecen por arte de magia. Las leyes no aparecen de un día a otro. Para poder crear una ley, increíblemente puede pasar hasta años, ¿sí? Hasta más de un año para poder crear una ley, ¿sí? Entonces, por eso les digo, eso es la legislación. Van a ser los trámites o los pasos o el proceso, como ustedes lo quieran llamar, para poder aprobar una ley. Como les cuento, no es que el presidente venga y diga, ah, bueno, voy a crear una ley para proteger el medio ambiente. No lo puede hacer de un día a otro, aún así sea el presidente. Tiene que llevar un proceso y es más. No lo puede trabajar en solo, tiene que trabajarlo con su equipo. Más ayudante. Exacto. Vean pues, vamos aquí en la página cincuenta y ocho. Por favor, necesito que me escriban qué es población, qué es territorio, qué es gobierno y qué es legislación. Los cuatro se los expliqué ahorita. Los cuatro se los expliqué ahorita. Así, rapidito, repaso, población es el conjunto de personas que van a vivir en un lugar determinado, que están en un lugar determinado en ese momento. Eso es población. Territorio dijimos que iba a ser la porción de tierra que va a pertenecer a un país, región o provincia. Gobierno es el principal pilar del Estado. Del gobierno es el que se encarga de dirigir todas las instituciones. Constitución, legislación es el proceso, los trámites para crear una ley. Así que trabajando. Y lo dejo todo.